Hong Kong amaneció este viernes paralizada con colegios, transportes y comercios cerrados a la espera de la llegada del supertifón Saola. Se espera que este toque tierra en las próximas horas mientras se aproxima a la costa meridional de China. El Observatorio Meteorológico Hong Kongés elevó este viernes a nivel 8 de una escala de 10 la alerta por tormenta. Incluso podría aumentar al máximo grado si la velocidad del viento alcanza niveles de huracán en zonas costeras y elevadas en los próximos dos días. El organismo advirtió de que el clima se deteriorará con rapidez a lo largo del día con posibilidad de grandes inundaciones. Con este pronóstico, la ciudad se prepara desde el jueves para recibir lluvias torrenciales y fuertes vientos. Así, unas 150 personas fueron evacuadas a albergues provisionales este viernes, mientras en las zonas más bajas los comercios y vecinos colocaron sacos de arena en las puertas de sus casas y protegieron sus ventanas para evitar destrozos. El paso del supertifón Saola en Hong Kong también ha afectado al transcurso en la red de transportes y las aerolíneas, con más de 300 vuelos cancelados por el momento.